En esta tabla, bueno, te dicen que tú lo repartas Vamos, yo te lo doy repartir Te dan esto Te dicen 1,6, 2 2, 2,4 2,4, 2,8 2,8, 3,2 3,2, 3,6 3,6, 4, siempre te la dan Cerra abierta, cerra abierta Cerra abierta Cerra abierta Punto Te dan la frecuencia Pero antes de poner la frecuencia Yo prefiero poner La marca de clase La marca de clase es el punto medio de cada intervalo Que es la X y de que se toma para las cuentas ¿Vale? Que es 1,8, 2,2 2,6 Esto es de primera A lo mejor la da Pero no creo Te dan la F y No lo sé Entonces tú de aquí La media esa no la vamos a hacer Porque es obvia ¿Vale? No la voy a hacer ¿Ok? Voy a hacer las medianas y esas cosas Tú vas a hacer la media Luego en tu casa tranquilamente Para calcular Las percentiles y eso Yo hago la frecuencia acumulada Aquí me he equivocado en algún número Esto tiene que ser un 3 ¿Vale? Tiene que ser un 3 Y no da igual Tampoco Yo sé que no da igual No, pero digo que Que voy a poner un ejemplo de igual ¿Vale? Y yo con el porcentaje acumulado me vale ¿Ok? La que se le daría a Juan Carlos Si yo hice una foto ahora mismo Y dijera Ingeniería Los hombres al poder Las mujeres durmiendo Si lo hacen las mujeres Tú te das cuenta ¿No? No pasa nada Mujeres ingenieras Al poder No sé qué Si lo hacemos nosotros Estás todos durmiendo Qué vagas son No sé qué Nos fundes El año pasado En cuarto de tecnología Habían 3 mujeres Y este año 4 En primer bachillerato Oye, cada vez hay más Pero ahora mismo Ahora mismo Están llegando tarde Bueno, el año pasado El año pasado eran 4 Si contamos a 100 personas Mediana Mediana es La primera que pasa La primera que pasa es el 50 Sería 3 Pero no es 3 Porque tiene que hacer la cuenta Que tú haces ¿Vale? Cuando es un intervalo Y hay que hacer la recta Y la cuenta Pero esto es un follón Tío Para hacer la mediana Macho Que es un follón Para hacer la mediana No, ya, ya Si yo lo entiendo Pero Bueno A ver Tú Tú podrías poner Y decir Vale Es 3 Pero no es 3 Realmente Cuando se pasa el 50% Es aquí Pero no sabes el punto exacto Pero tú sabes que Vamos a ver Está entre el 36 y el 76 O sea Si tú haces una gráfica Aquí pongo el 2,8 Y aquí pongo el 3,2 Y aquí pongo el 36 Y aquí pongo el 76 Entonces yo tengo que buscar Donde cae aquí el 50 ¿Vale? Entonces esto se reduce A un problema que ya hemos hecho De ¿Cómo se llamaba eso? No me acuerdo Pero sí sé que lo hemos hecho Lo vimos en la recta No me acuerdo cómo se llama Pero es eso Entonces lo que hace Es calcular esta recta Y ve cuánto vale para el 50% 76 menos 36 Partido Claro Entonces la pendiente sería 76 menos 36 Partido 3,2 menos 2,8 Que sería 40 Entre 0,4 ¿Cuánto es? 100 Y ahora la ecuación de la recta sería Y igual a Y sub 0 Que es 36 Más 100 Por X menos X sub 0 Que es 2,8 ¿Vale? Y ahora quise la Y Que es 50 Y despejo la X Y la X me da Me da 2,94 ¿Vale? Puede ser ¿Vale? Pero lo que yo ya no veo Es que los demás Lo calculen igual Pues por ejemplo Pues por ejemplo La mediana es 2,94 ¿No? Sí ¿Cómo calculo el presentil 25? ¿Lo hago igual? Según el maestro Hay que hacerlo igual Hay que hacerlo igual ¿No? Venga Pero cambiando por ejemplo Ha dicho por el 25 ¿No? O sea, cambiando 25 Por 50 No, pero también los intervalos También los intervalos El primer cuartil Por ejemplo ¿Cómo sería? ¿Puedo borrar esto? Sí El cuartil 25 O sea, el presentil 25 Cuartil 1 estaría Aquí Pues entonces Lo mismo ¿Vale? La pendiente sería La I sería igual A I sub 0 Y sé que I vale 25 Y me da la X 2,52 ¿Vale? Pues ya te he explicado Todo lo que tenía que explicar Y aquí están los ejercicios Tiene que hacer Todo lo que hay ahí ¡Gracias! ¿Cómo? 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 Gracias.